Las notas tech de hoy. Afila es la nueva marca de autos tecnológicos producto de la colaboración entre Sony y Honda. Gran Turismo tendrá película hecha por Sony y en ella estarán David Harbour y Orlando Bloom. Roku tendrá sus propias teles con 4K y comandos de voz. Su venta iniciará en primavera del 2023. Samsung anuncia nuevos televisores en el SES. Los hay de MicroLED, Seria Neo QLED y hasta Quantum Dot OLED. Apple ayudó a construir el nuevo estándar de carga inalámbrica para cargadores para Android. El estándar G2 llegará oficialmente a finales del 2023.